¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doughty Studios. Hoy les traigo la guía básica de este magnífico título, Astroneer. Muy bien, aquí vamos a aterrizar en el planeta y lo primero que vamos a hacer es salir. Y ahí está nuestro refugio, donde podemos guardar el juego. Y de este lado tenemos la zona de aterrizaje. Al principio es confuso, pero les iré explicando detalladamente. Lo primero que vas a hacer es darle a examinar y con el botón A, o presionando ese botón verde, depende de qué lo estén jugando. Yo lo estoy jugando en Xbox Series X. Una vez haciendo esto, les van a caer estos tres paquetes. El oxigenador, la plataforma inicial y una impresora mediana inicial. Van a agarrar con RT el oxigenador y lo vamos a colocar directamente. Bueno, antes de ponerlo, hay que abrirlo. Con Y dejamos apretado y lo abrimos. Muy bien, ahí lo tenemos y ya lo ponemos. Listo. Ese oxigenador nos permitirá distribuir el oxígeno y los elementos que pongamos. Ahora voy a abrir la impresora. Ya la tengo, la voy a colocar de este lado para agarrarles con RT y la soltamos igual con RT. Vamos a agarrar la plataforma inicial y recomiendo ponerla donde haya un enchufe como este. Pero vamos a ver de este lado de acá. Miren, por ejemplo, aquí hay un enchufe. Aquí la voy a poner. La vamos a abrir. Y una vez abierta, ahí la agarramos y con RB o LB podemos girarla a como nos convenga. Vamos a ponerla así para que el conector quede directo ahí. Bien, ahí la ponemos. Agarramos nuestra impresora y la vamos a poner viendo para allá. Para que imprima las cosas de aquel lado. Listo. Ahí está. Muy bien, para agarrar las cosas simplemente se van a acercar y lo que está seleccionado con RT lo agarran. O dejan apretado LT y aquí pueden seleccionar lo que ustedes quieran y posteriormente presionan RT. Una vez poniendo estos elementos, ahora van a presionar X para poner esta arma. Y tienen que buscar este elemento que se llama compuesto. Es uno de los elementos más abundantes en los planetas. Y los vamos a agarrar con RT. Ahí seleccionamos. Y cada que haya un sonido es porque creamos una barra de este compuesto. Bien, agarramos suficiente. No se preocupen si el terreno lo dejan muy mal. Después lo podremos emparejar. Bien, ya tenemos compuesto. Ahora hay que buscar resina. Es lo siguiente que van a hacer. Pero como ven, tengo esa barra azul encima de mi mochila. Que se va disminuyendo. Es mi oxígeno. No me puedo alejar mucho de aquí de la base. Aquí ya me acerco y se empieza a llenar el oxígeno nuevamente. Entonces no se alejen mucho al principio hasta que agarren compuesto. Una vez agarrando este compuesto, lo que pueden hacer es... Aquí en la mochila sirve para craftear. La ponemos con B. Y vamos a craftearnos un anclaje. Como pueden ver, aquí ya está el compuesto. Con la crucecita, yo puedo mover las cosas que podemos craftear. Puedo hacer una impresora pequeña o el anclaje, que es lo que vamos a hacer. Ahí le voy a dar y empiezo a craftear los anclajes. Bien, ya nos lo puso justamente aquí. Muy bien. Para usarlos, los objetos que estén en ese lado los utilizamos con LB y los del otro lado con RB. Bien, como pusimos el oxigenador ese de allá, nos va a servir justamente para esto. Puse ese anclaje y puedo seguir poniendo. Y me va a suministrar oxígeno hasta donde yo llegué. Entonces así ya puedo alejarme un poco más y explorar la zona. Bien, de ese lado así lo ponemos. Allá, hasta allá veo resina. Eso amarillo que está allá es la resina. Bien, se me acabó eso, pero está cerquita, así que vamos a agarrar. Aquí también puedo agarrar material orgánico. Voy a aprovechar para agarrar, que son todas estas plantitas que están aquí. Ahí agarramos. Y ahora nos desplazamos a agarrar resina. Es todo esto. Esto es la resina, esto amarillo. Y justamente aquí abajo hay una mina de resina, así que si siguen escarbando les va a seguir saliendo resina. Como ven mi oxígeno se está acabando, así que me dirijo justamente aquí. Y ya, aquí se alimenta mi oxígeno nuevamente. Es por ello que es necesario poner estas barras de estos anclajes. Aquí en mi mochila ya traigo todos los materiales que he ido agarrando, se los voy a mostrar. Aquí el material que pongamos aquí está en el gatillo LB y acá en el gatillo RB. Muy bien, aquí está el material orgánico, que fueron las plantas que agarramos, el compuesto y la resina. Muy bien, y aquí abajo tenemos el sistema de crafteo, que movemos con la crucecita. Lo que podemos realizar depende de los materiales que tengamos en nuestra mochila. Y por acá lo que tenemos es nuestra arma, que nos va a servir mucho. Como ven, tiene muchos lugares donde poner cosas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ir aquí a la impresora. Como podrán ver aquí podemos imprimir ciertos objetos con los materiales que tenemos, pero primero hay que conectarlo. Vamos a enchufar. Ahí está. Como ven, sale una línea amarilla y una azul. La línea amarilla significa la energía, que acá podemos ver el nivel de energía, y la azul del oxígeno. Ya esta máquina más lejos me provee oxígeno también. Muy bien. Voy a primero imprimir una plataforma grande. Ahí comienza a imprimirla. Y en lo que la imprime, podemos craftearnos nosotros en la mochila, una impresora pequeña. Bien, ahí la está crafteando. Y listo, ya la tenemos. Entonces la agarro y la voy a poner justamente aquí. Esta también será necesaria para construir ciertos elementos. ¿Qué es lo que voy a construir ahora? Un generador pequeño. Es necesario también. Bien, ahí lo ponemos, se está crafteando, y ya lo tenemos. Vamos a colocarlo justamente aquí. Muy bien, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a desactivarlo para que no se gaste el compuesto orgánico que ya tiene puesto. Lo conectamos. Y como ven, ahí se ve una barrita roja iluminada en el conector. Quiere decir que se está acabando la energía que tenemos. Lo vamos a alimentar con energía orgánica. Con este mini generador. Ahí le damos a activar. Y ya se quitó la barrita roja que se veía ahí. Muy bien. Esto servirá para alimentar todas las máquinas que tengamos. Ya terminó de imprimir esto. Vamos a abrirlo. Y ahí tenemos la plataforma grande. Perfecto. Y ahora vamos a craftearnos centro de investigación. Ahí lo empezamos a craftear. Lo voy a poner por si no se vio. La cámara de investigación es la que van a craftear. Y la vamos a colocar justamente encima de esta plataforma. Como verán, ya se acabó la energía de este generador. Para conseguir más, simplemente con su arma, con X, agarramos todos los elementos orgánicos que son estas plantitas que están aquí. Las absorbemos. Y ahí. Ahí ya tenemos suficiente. Entonces con la mochila lo vamos a agarrar. Y lo desplazamos justamente aquí. Y comenzamos a generar más. Ya se acabó de construir la cámara de investigación. Vamos a abrirla. Y la colocamos. Ahora para pasarle energía hay que conectarla. Entonces de este enchufe creamos un puente hacia este. Ahí ya está conectado y todo se está alimentando de la energía de allá. Esta cámara de investigación es muy importante debido a que necesitan poner ciertos materiales para conseguir bytes. Estos bytes lo vamos a abrir con el botón de dos cuadritos. Sirve para desbloquear nuevas tecnologías. Depende de los bytes que tengamos. Como podrán ver aquí están los elementos que se pueden craftear. Hasta acá está lo más pequeño que se craftea en la mochila. Acá con la impresora mediana, impresora grande y hasta craftear un refugio. Muy bien. Entonces lo que van a hacer es buscar unas rocas que les enseñaré. Hace falta nada más explorar un poco para conseguirlo. Para ello o bien pueden seguir poniendo anclajes o pueden llevarse, también pueden crear oxígeno. Filtros de oxígeno con resina. Vamos a llevar ambos para que vean. Ahí estoy crafteando filtros. Para podernos alejar más y explorar. Bien, se me acabaron las anclas. Ahora van a funcionar. Funcionarán los filtros que traigo ahí en la mochila antes de que baje mi oxígeno de la barra de arriba. Bien, como verán, aquí nos pone que hay una muestra. Vamos, aquí mantenemos Y. Y nos dio 42 bytes. Ahí ya los tenemos aquí. Ahí está el coste. 3000 bytes, 5000, etc. Por eso necesitamos estos objetos de investigación. Aquí tenemos este, miren. Vamos a llevárnoslo. Hemos llegado a la base. Este objeto de investigación lo vamos a poner en la máquina. Ahí está. Y le vamos a dar a examinar. Listo. Comienza a examinar. Y esto lo que hará es otorgarnos bytes. Bien, ahora les enseñaré aquí en la mochila a craftearse el recipiente pequeño. Se hace con resina. Le vamos a dar. Este es muy importante para ir emparejando el terreno y expandir nuestra base. Ahí lo tengo. Ya tengo el recipiente. Aquí lo tenemos. Primero seleccionamos nuestra arma. Ahí está. Ahora el recipiente. Y lo vamos a colocar justamente ahí en nuestra arma. En cualquier ranura de nuestra arma. Bien, ya que lo tengo, ¿cómo funciona esto? Se los mostraré. Van a poner la herramienta de su arma. Y agarrar cualquier material. Ahí agarramos. Bien, todo lo que podamos. Bien, he agarrado suficiente tierra. Ahora nuestra arma tiene otra función. En ese recipiente que creamos para el arma se rellenó de tierra de la que agarramos. Entonces con LV cambiamos. Aquí podemos construir hacia arriba. O emparejar el terreno, que es la herramienta que vamos a usar. Se empareja depende de la primera superficie que agarren. Entonces quiero emparejar todo a como está esta. Entonces agarro esta y de aquí me desplazo. Con R, con RT. Y ahí la voy expandiendo. Esto sirve para expandir su base y que esté todo un terreno plano. En el que puedas caminar bien, poner tus vehículos, tu base, etc. Ahí me voy expandiendo. Ahora lo que vamos a hacer es, siempre manténganse como ven, ahí está ya la barra roja otra vez parpadeando. ¿Por qué hace falta energía? Pueden poner más generadores. Yo les puse este ejemplo. Entonces aquí agarramos más materia orgánica y se la ponemos. Para que siga suministrando energía. Ya se quitó el color rojo y ya está en amarillo. Perfecto. Ahí ya puse otro objeto de investigación para que sigan subiendo mis bytes. Ya tengo 864. Aquí lo que tienen que hacer es craftearse un horno fundidor. Es ultra necesario. Entonces vamos a desbloquearlo. Tiene un coste de 250 bytes. Le vamos a dar y listo. Ya lo hemos investigado. Y posteriormente el centrifugador de suelos. Pero esperemos a que suban nuestros bytes. Tengo 626. Y ahorita que siguen investigando eso, van a subir. ¿Está? Ahí está. Bien, ahí comienza a imprimirnos el horno fundidor. El cual es muy necesario porque necesitan entrar a las cuevas. Y sacar por ejemplo aluminio y otros metales. Y posteriormente refinarlos ahí y fundirlos. Recomiendo mantenerse agarrando constantemente elementos. Como este compuesto y la resina. Que son muy necesarios para que podamos bajar a la cueva. Por ejemplo para construir los anclajes. Y vamos a hacernos una guía de oxigenación. Aquí sigue imprimiendo el horno. En lo que lo imprime. Vamos a bajar. Pero claro con una guía de oxigenación. Aquí seguramente vamos a escarbar. Y vamos a encontrar unas cuevas. Así que eso es lo que hay que hacer. Y vamos. Vamos a crear un camino. En el cual posteriormente podremos meter un rover. Algún camión, un buggy. Para sacar los elementos de aquí. Muy bien. Y conforme escarbamos descubrimos esta cueva. Y como ven ahí hay cierta vegetación que es hostil. Así que con cuidado con su arma desde lejos. La vamos a escarbar. Y va a explotar. Pero como estamos lejos no pasa nada. Miren un objeto de investigación. Este es para ponerlo en la máquina. De investigación que nos da bytes. Entonces lo vamos a llevar para allá. Ahí lo vamos a poner por lo mientras. Bien pues ya tenemos nuestro horno fundidor. Y una plataforma grande. Entonces vamos a mover la plataforma hacia este lado. Y lo vamos a colocar encima. Ahí está. Ahora lo conectamos. Listo. Vamos a ponerle más energía a la nave. El refugio. Ahí está. Lo que vamos a hacer aquí es colocar la laterita que sacamos. Que nos servirá para hacer aluminio. Ahí está. Y la activamos. Entonces ahí empieza a transformar la laterita en aluminio. Esperemos a que se haga. Aquí recomiendo que después del horno hagan el centrifugador. Vamos a investigarlo. Ahí está. Ya lo tenemos. Y vamos a crearlo también. Ocupamos aluminio y compuesto. Entonces. Y aquí ya salió el aluminio. Ya lo tenemos. Vamos a crear el centrifugador de suelo. Ahí está. Como ya hicimos el aluminio y con el compuesto. Directamente lo comenzamos a crear. Este nos servirá para extraer elementos básicos de la tierra. Sin necesidad de estar extrayéndolos nosotros con el arma. Nos ahorra mucho el trabajo eso. Bien. Como podrán ver. Ya tenemos aquí el centrifugador. Y lo llevé justamente hasta una zona donde había compuesto. Que es este material que está aquí. Y aquí para conectarlo. Tengo que poner un generador. Ya que no está conectado a la electricidad del refugio. Entonces ahí lo enciendo. Y lo conecto. Y prendo el generador. Ya se supone que tiene energía. Vamos. Muy bien. Entonces una vez que está encendido. Le tenemos que poner un recipiente pequeño. Que fue el que teníamos en el arma. Para que se llenara de tierra. Y poder modificar el suelo. Bueno. Se lo quité del arma. Y se lo puse aquí arriba. Entonces aquí ya seleccionamos el panel. Y extraerá compuesto. Vamos a darle. Y ahí comenzará a extraerlo. Bien señores. Como podemos ver. Ya le puse más energía ahí. Y ahí se ve que el compuesto está. Ahí está trabajando. Está extrayendo compuesto. Y por lo pronto podemos ir a hacer otras cosas. Y el material venirlo a recoger. Bien señores. Pues este ha sido el tutorial básico. Es una guía muy rápida. Pero para que aprendan a jugar. Porque realmente el juego no nos dice muchas. Ah mira. Ahí el logro desbloqueado. La tierra no hace daño. El juego realmente no te lleva realmente por un camino. Pero espero que les sirva este tutorial. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. Comenten que les ha parecido. Y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.